Borases las llamas que se desataron anoche en un edificio de apartamentos de cuatro pisos al noreste de Filadelfia. Varias agencias de bomberos tuvieron que sumarse a los esfuerzos de sofocar el fuego que después de una obra ardiendo fue clasificado como incendio de cuatro alarmas. Los habitantes del inmueble fueron evacuados y hasta el momento no se han reportado heridos. Más de 120 bomberos participaron en su extinción con al menos 55 vehículos y otros recursos a su disposición. Gracias por ver el video.